¿Cómo ustedes han vivido esta experiencia de la primera nevada? Terrible, mal, porque nosotros tenemos niños y eso es... O sea, nosotros los grandes podemos aguantar, pero los niños no. Los miles de migrantes que viven afuera de las estaciones de policía en este momento están luchando contra el frío y la nieve que muchos están viendo por primera vez, pero que significa un gran peligro. No traigo nada de festivo, simplemente venido. Aquí hay caeros, aquí hay caeros. No hay caeros, no hay caeros. No hay caeros, no hay caeros. Miren, lo que yo quiero es ayudarlos, a informar al público. Yo voy a los 20 documentos de la red. ¿Cómo? Yo voy a los 20 euros y nosotros ayudamos. Allá adentro a veces se siente también frío. Sí, hay partes donde uno camina adentro y en el frío uno lo siente como... Más que todo en el comedor. Sí, en el comedor se siente mucho. Ellos le requisan las cosas a uno, usted o no esté uno. Ellos le requisan. ¿Hacen una revisión? Sí, ellos le hacen revisión. Ah, ¿cuántas hacen esa revisión? Sí. ¿Qué es eso? chicos después del primer vídeo han quedado muchas preguntas sin responder el día de hoy les traigo mucha más información completa y detallada acerca de cómo está la situación de los migrantes aquí en chicago ya estamos en temporada de invierno así que lo que me da mucha curiosidad es cómo están los albergues cómo están las estaciones de policías si aún los migrantes continúan ahí que otro método o que otra solución les han brindado en especial en esta temporada que es invierno y no perdona así que vamos a darle ahora de seguro tú eres nuevo en mi canal pues si no me conoces me presento mi nombre es álvaro creador de contenido y el día de hoy como cada semana no puede faltar vídeo nuevo hoy estamos en el chicago el clima aquí el invierno es asesino si no has visto mi primer vídeo de invierno corre a ver lo que te lo voy a dejar aquí al lado y también te recomiendo de que te des una vuelta si quieres estar informado de todo lo que pasa cerca aquí en la ciudad de los vientos chicago así que vamos a continuar a ver hace unas pocas semanas chicago y todo eeuu la mayoría de estados ha recibido una nevada que nadie se esperaba temperaturas bajo cero uno de los días más fríos uno de los primeros días más fríos aquí en eeuu así que nos sorprendió mucho a todos que se adelantará tan rápido el invierno ya estamos a vísperas de navidad así que teníamos que ir a ver cómo está la situación de migrantes siguen llegando no están llegando a donde los están llevando ahora mismo yo sé que hay muchas personas que están comentando el primer vídeo pues si no lo has visto ve a ver los que hay más de 500 comentarios y aproximadamente ya más de 30 mil vistas así que el día de hoy vamos a hacer podríamos decir la parte 2 no es que no traigo no traigo nada efectivo simplemente venido aquí hay cajero aquí hay cajero lo que yo quiero es ayudarlo a informar a la red no podía comentar ahora nosotros ayudamos saben que me gusta la actitud de ustedes porque ustedes son latinos entonces ustedes como se dice mi país ustedes en el día de la ciudad se hace el trato de la ciudad se hace el trato estamos comenzando a ser yo te entiendo yo te entiendo porque si es por eso si uno tuviera los 20 dólares fue igual a más ser el favor pero es miserable que le dan periódica con 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 dinero ok estudiantes aprendí que traigan gente buena gente que que no te reconocía puede decirnos a la cámara es el reportaje no hay problema gracias más bien gracias a todos ahora aquí tenemos una de las pocas carpas improvisadas que han hecho aquí con muchas pero muchas capas debido al frío que viene si se dan cuenta arriba los árboles ya están pelados ya lo que significa de que el invierno está aquí nomás a la vuelta de la esquina ya hemos pasado por la primera nevada aquí en chicago y las personas lo están tolerando bien están afrontando con mucho esfuerzo mucha garra todo lo que es esta época de invierno dura y sobreviven con lo que pueden a ver estamos aquí con una familia de migrantes de venezuela que recién acaban de llegar me han pedido muy amablemente de que no mostremos rostros estamos aquí con su nombre por favor fernanda 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 estaba comentando te acerca de los buses están llegando los buses la otra pregunta que le quería hacer es que tal están pasando en temporada de invierno como 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 ustedes han vivido esta experiencia de la primera nevada terrible mal porque nosotros tenemos niños y eso es o sea nosotros los grandes podemos aguantar pero los niños no ha sido fuerte la estación de policía le está dando algún tipo de vamos a decir ayuda o facilitando algo lo único del baño que no facilita porque los enchufes para cargar los sellaron ya todo ok prácticamente no están sacando pues ya no quieren ustedes es otra pregunta que les quería hacer ustedes de dónde vienen venezuela ok este es el primer lugar a que los enviaron o bien ok de texas a ustedes le dieron a escoger algún lugar en específico o simplemente los enviaron no fue que nos preguntaron a qué parte queríamos ir pero como la ayuda más o menos la vimos más fácil era por acá por acá para chicago ok o sea ustedes escogieron sí porque para acá era la única parte donde hayan buses gratis no teníamos el dinero como transportar y los únicos buses gratis que salían era para chicago y los vayos está abundado de inmigrantes y están haciendo los malos están discriminando mucho decimos venimos para acá para chicago ok y en caso ustedes por ejemplo querían ir a miami como hacían el trámite como era ese trámite como era pago y más o menos aproximadamente de cuánto estamos hablando cuando dicen pago creo que el boleto al día 400 dólares 400 dólares por persona por familia por persona por persona y ustedes no cuentan con él no contaban con ese no había otro tipo de trámite ahí para tratar de trasladarlos a otro lugar la única que incluso los boletos para san antonio lo estaban vendiendo pero un señor de al lado nos dijo venga para acá que hay buses para chicago gratis y fue lo único llegamos a chicago y nos transportaron para acá para el distrito y estuvimos ahí en un refugio en como san antonio que nos trataron bien nos trataron bien ahí nos dieron el vuelo humanitario más tuvimos uno en laredo donde nos trataron como como unos animales cosas que nosotros venimos como cualquier persona que trata de inmigrar para tener una vida mejor y no es justo que uno porque pasa así o sea ilegal nos traten mal nosotros nos pedimos cuando nosotros salimos de inmigración nosotros nos pedimos que nos pasen a un refugio que no a que no estén tratando así y nos trataron bien ahí en san antonio y ahí fue donde recibimos la ayuda como tal ok entonces ustedes me están comentando de que en texas fue donde tuvieron el peor trato sí ok el aredo en la red donde en una en una iglesia donde sacan a una inmigración y pasan al aredo hacerle uno como para uno comprar los pasajes claro ahora ustedes han tenido amigos familiares que se dirigieron a otros estados tienen algún tipo de medio de comunicación con ellos pueden comunicarse con alguien ahora se están tienen algún tipo de cómo vamos a decir esto señal en el celular les han dado datos algún tipo de aquí facilidad para poder comunicarse no aquí nosotros si no obtenemos así no compramos un teléfono si no usamos nosotros no tenemos aquí no hay wifi no nos prestan para nosotros llamar ya el baño de mujeres lo cerraron las mujeres están bañando y hacen sus necesidades en el baño de los hombres no podemos calzar no podemos cargar disculpas y tienen ayuda en español o les hablan y no nos hablan en inglés les preguntamos no no dicen los palos no es para que no hablan español pues una pregunta nada sino que vamos a hacer como ustedes pueden ver aquí llega algún tipo de ayuda llegan pancitos llegan cositas que trae la gente y algunos carritos han llegado a brindar su cariño su apoyo aquí están las carpas y esta es la realidad que muchas personas no enseñan terminamos con la primera estación de policía vamos a ver con qué más nos encontramos más adelante a ver chicos ahora estamos aquí en otra estación de policías donde solamente vemos una sola carpa sabe lo que está pasando lo que está pasando es que el frío el frío miren ahora mismo como estoy yo está soleadito pero hace un frío pero terrible ya a vísperas de navidad los migrantes están optando por ir a refugios o incluso ellos mismos tratar de buscar un trabajo ahora las estaciones de policías no se dan abasto necesitan en algunas ocasiones desalojar a los migrantes bueno hay algunas en otras locaciones de estaciones de estaciones de policías todavía se vea algo de migrantes otras está súper llena así que es parte de informar al público dar todo o sea no todas las estaciones de policía están colapsando hay algunas que están un poco menos congestionadas de migrantes así que vamos a seguir viendo con qué más nos encontramos es una parte súper interesante de este trabajo de investigación darle a conocer al público como va pasando el tiempo y el frío hace de que las personas vayan a otros lugares a otros refugios a buscarse las como sea trabajando de lo que sea yo no 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 miento gente miren estoy con una casaca doble triple abajo también tengo más más este protección ante frío así que estoy tratando como siempre en todos mis vídeos llevarle información calidad de primera para que todos ustedes sepan lo que en la actualidad está pasando aquí en Chicago en vísperas de navidad chicos sigamos ahora como pueden apreciar los canales de televisión también están haciendo su trabajo tratar de sacar información al máximo de todo lo que está pasando ahora mismo aquí en la ciudad de los vientos las personas aquí hay algunas que están muy pero muy desamparadas hay personas que incluso ya no aguantan otra temporada otro mes más de frío y la verdad es que estamos tratando de sacar al máximo la información y no tratar de incomodar a nadie porque es una situación difícil y para algunas es difícil y para algunas personas es duro pasar el primer invierno porque no tenía ni la menor idea de que el invierno iba a ser aquí en Chicago carpas improvisadas entrevistas por este lado aquí entre nosotros mismos compañeros yo soy barbero, mi profesión es barbero y pues tengo familia, tengo hijos no están conmigo en este momento acá, están en Venezuela pero creo que mi situación ya está un poco difícil pues pues me vine a este país por muchas cosas pero con eso me rebusco día a día para para mandarle algo para yo comer ¿tú nos puedes enseñar lo que tienes ahí? discúlpame porque me parece muy, muy... claro, claro tenemos una maquinita ¿cuánto está costando el corte aquí hermano? pues yo lo colo rato porque me da casi 15 dólares 15 dólares ok, y todo es personalizado dependiendo de lo que el cliente le guste claro, depende del cliente de todos los cortes que hagamos, todos los cortes ¿cómo le has pasado la temporada de invierno? de la primera nevada, la primera nevada si tuvo difícil el frío, todo difícil ¿y hasta ahora cuál es tu plan para más adelante? yo creo que la historia se va a poner un poco más trágica sí, porque viene un frío ¿qué es lo que has tenido planeado hacer? ¿piensas que este negocio podría sacarte de aquí? no, no, no no, pero sí esperando un refugio o algo así ¿un refugio? claro es lo que todos están esperando aquí ahora claro, un refugio para estar un poco más seguro para tramitar mejor los papeles de nosotros tener la cosa un poquito más es la primera vez que tú experimentas esta experiencia con una nevada ha sido prácticamente obvio, claro ¿qué facilidades les han dado aquí o no les han dado nada? facilidades pues en el sentido de que traen a veces comida, comida traen la comida traen cositas así las personas acá de Chicago ropa para el frío porque la mayoría de nosotros no somos del frío, somos del calor y eso ¿a qué hora llega el bus que supuestamente en las noches más frías viene y los cobija? él viene todos los días después de las 6 de la tarde a las 6 llegan ok estamos tratando de hacer este video para que las personas vean la realidad de lo que está pasando ahora en Chicago, hay muchas personas que ven las estaciones a veces vacías pero hay otras que todavía están como esto lo bueno es que les están dando soporte médico ¿como les explico? ¿medicina o algo así? medicina, claro ahorita que llegaron llegaron como pusiendo medicina gratuita pero no es todos los días no es todos los días no tengo permiso de trabajo ni tampoco tengo un permiso que también hay que sacar acá y eso amigo, muchas gracias por tu ayuda y por colaborar con este video informativo para que todas las personas vean que aquí los venezolanos también están tratándose de buscárselas claro, es como en todos los países hay personas buenas y personas malas pero no todos somos malos nosotros tenemos familia gracias a nuestras bendiciones amén y ahí ellos me dirán sin darme un plazo más para seguirme organizando para que puedan brindar el apoyo del asilo porque nosotros somos refugiados no, nosotros somos refugiados o hay niños ¿no? hay luego bastantes niños personas que tienen la prioridad acá en el sentido de sacarlos como un refugio porque como te dije aquí los seleccionan por familia y por hombre soltero en mi caso yo soy soltero estoy capacitado y todo pero tú sabes que al final los límites los tienes en la mente en mi mente no tengo límites con mi discapacidad ni nada pero eso me afecta ¿el personal de acá sabe que tú tienes ese problema o no? no, porque cuando llegué y me registré nada más lo que hice es que procuro registrarme y no comenté eso sobre la discapacidad porque a veces me da hasta miedo porque de repente la persona dice ya no tengo discapacitado ¿a qué va a ser aquí? es de lo que puede ser una carga para nosotros el gobierno y entonces por eso me he dictado eso porque uno nunca sabe que no me pueda beneficiar como de repente ¿no? como uno es inmigrante a veces no tenemos los mismos beneficios porque obvio, somos recién llevados entonces le faltaría alguien que les apoye con el idioma si, a veces si si, estábamos viendo cómo era este proceso porque ya se viene el frío dijeron que los tenían que remover por eso estábamos preguntando a ver qué pasa claro, porque por lo menos si han llegado personas usando cualquier ropa ah, ya no se conocía pero no se conocía no se puede aguantar una una cuando cae nieve esto no va a aguantar si no va a tener el frío completamente chicos, ahora comentarles hemos tenido muchos problemas con el parking he tenido que dejar el auto super lejos y caminar muchísimo para llegar hasta este punto y llevarles información de primera nos arriesgamos muchísimo y experimentamos situaciones que no se pueden mostrar muchas veces frente a cámara ¿cómo nos puedes apoyar? pues suscribiéndote al canal recuerda que suscribirte es gratis y además si te suscribes nos vas a seguir ayudando a seguir subiendo mucho más contenido déjanos un like comparte este vídeo y sobre todo es muy importante tu comentario chicos, continuamos ¿cómo le has pasado en este tema de lo que es la primera nevada aquí en Chicago? no 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 hay más o menos porque vi que viene fuerte ¿tú crees que podrías dar testimonios a la cámara? o no no no? ok no hay problema es opcional este lo que te queríamos también preguntar es ¿cómo hacen en la 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 parte de después de la tarde donde ya llega el frío ¿tienes que entrar dentro o se quedan afuera? hay un porcentaje de personas que se quedan afuera no te vas a entrar pura familia también ok o sea la prioridad ahorita es una familia y las personas que están solas afuera ok eso eso no no lo sabíamos ok y el bus ¿a qué hora está llegando? a mi llega a las a las 7 a las 7 ¿qué tal? ¿te sientes hasta esa hora? ¿bien? o ¿hace frío? no, hace frío pero a mi llega a las 7 y nos metemos en el bus allá solo para los que están en la carpa es el bus ¿y los demás están ahí adentro? no y ahí también hay gente viviendo afuera porque no está dormido en el bus ah no y en algunas ocasiones cuando en el bus no entra gente ¿las personas que no tienen familia se han tenido que quedar afuera o no? afuera ¿sí? ¿porque se llena o qué? no, a veces la gente no se quiere meter porque el bus se va a las 5 de la mañana oh ok ok muchas gracias por tu ayuda muchas gracias por la info gracias chicos efectuamos muchas entrevistas alrededor del último lugar que estás viendo la última estación de policía nos sirvió muchísimo porque muchas personas se acercaron a brindarnos mucha más información extra como por ejemplo no sabíamos que las estaciones de policía están recibiendo migrantes están reubicándolos a hoteles y también ahora están como que incorporando fábricas abandonadas donde están recibiendo muchos más migrantes las iglesias también están recibiendo muchos más migrantes eso es algo increíble y que yo desconocía ahora también me están comentando que para esta temporada de invierno un método para aliviar lo que es el frío a partir de las 5 o 6 de la tarde están llegando unos buses donde le están dando prioridad a las familias las personas que quieran pasar la noche no al interperie no en las calles dentro de los buses tienen esa opción pero lo que me ha comentado mucha gente también es que cuando no hay abasto cuando no hay espacio en los buses las personas que sobran se quedan afuera es así es lo que está pasando ahora también comentarles la regla en los refugios me han estado comentando muchas personas es no se puede fumar está prohibido fumar no se pueden recibir visitas de personas de otros refugios ahora también un dato súper curioso e importante es que Estados Unidos está gastando aproximadamente en todo lo que es migración 51 millones de dólares mensuales gente la verdad es que es una suma muy grande y esperemos que el tema de migración en especial en Chicago que ya se está desbordando de una manera alucinante termine así que hemos estado recibiendo muchos datos una persona muy amablemente se acercó y nos dijo que muy cerca donde estábamos había un refugio que vayamos ahí que ahí hay muchas personas que quieren dar su testimonio vamos a ver lo que tenemos ahora lo que sigue está súper pero súper interesante vamos a darle guarda la cámara si es demasiado que cuantos más o menos ahora yo creo que es como como a 1500 personas diría yo si que son habitaciones disculpa que te pregunte pero es que no esa es la parte de adentro si esto fue adentro esto fue antenoche que llegó la policía no se que fue lo que pasó entonces vinieron y entonces yo grabé ok hay bastantes personas hay aproximadamente 1500 personas en ese hay tres áreas la zona A la zona B y la zona C es una área abierta si mire mire como es lo que pasa es que ahí yo estaba grabando escondido mire mire como se ve el techo si todo eso son como tubos ah! ¿Les prohíben que graben adentro? una señora que esta por aquí la señora que esta por aquí le llamó la atención que porque estaba grabando y la señora hablo y dijo si si es prohibido grabar dije yo he echo musiónir todas aquí y apenas ahora me vendo a dar cuenta que esto es solamente la zona de los baños cada zona tiene baños duchas solo uno ayúdame afuera hay uno afuera hay uno para los baños son más o menos a bañarse y como diez duchas 10 duchas y como igual unos nueve baños y el hombre igual como ha pasado el tema del invierno la primera nueva allá adentro a veces se siente también frío si hay hay partes donde uno camina adentro y el frío uno lo siente como más que todo en el comedor en el comedor se siente mucho y ahí le dan desayuno, almuerzo, cena o solamente almuerzo en el desayuno todos los días es cereal cereal por decir cuatro dedos de cereal con dos dedos de leche o un banano o la mitad de una naranja o galleta o galleta o una avena que la verdad que no la he probado la primera vez no yo siempre la mamá bueno siempre lo que mi mamá estaba cuando yo llego yo tengo por aquí una amiga me grabó burlándose de mí porque es que yo no me quería comer el cochino y ella me grabó comiéndomelo cuando voy a la escuela yo no desayuno aquí ah ya estás yendo a la escuela sí está cerca la escuela no sé si conoces Benito Juárez más adelante Benito Juárez pero más atrás ¿viene el vas a recogerte o no? no a nosotros a nosotros nos dan las tarjetas nos dan las tarjetas del mes y vamos a estallar la esquina y como mi mamá me saca pues yo me voy con varias amigas y la mamá a la gente y la mamá a la gente ellos le requisan las cosas a uno usted o no usted uno ellos le requisan una revisión ellos le hacen revisión y uno no se puede no más si se puede dar algo se lo quitan pero ¿qué hacen eso? ¿qué hacen eso? ¿qué hacen eso? para prohibirnos que entremos comida y cosas así por lo menos esto es el plato de todos los días ese arroz con ese ese es el plato de todos los días ese es el plato de todos los días ese es el plato de todos los días de todos los días de todos los días según en estos días no me consta a mí porque yo no lo vi pero se rumoró que un señor estaba comiéndose la ensalada y le salió un gusano en la corredera en cuanto a la educación no te han dicho nada todo está indefinido tú tienes educación asegurada aquí te vas a la escuela yo estudio yo estudio con un bus y mi hermana también se estudia ¿qué tal ha sido acostumbrarte al lenguaje al idioma? difícil 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 porque como empezamos muy tarde claro entonces se acabaron las clases de inglés pero ya el año que empieza como ya no voy a estar en esas escuelas en Benito Juárez porque no saben me están haciendo las aplicaciones para pasar a secundaria pero o sea me dijeron que tengo que escoger una escuela y si esa escuela no me acepta tengo la opción de ir a Benito Juárez apenas el lunes es que ellos van a tener aquí como personas de la de una entidad que se llama las 6200 ah para que arreglen sus papeles si algo así apenas el lunes que vamos a a pedir la cita ¿cuánto tiempo tiene usted acá mi hijo? aquí en el albergue ya como dos semanas como dos tres semanas como tres semanas si tres semanas ay que bueno y ya estás estudiando si porque yo después de en la pasos de la semana que entramos y a las dos semanas ya empecé a estudiar si algo que quiera agregar en en el comentario ay que en verdad o sea tomen cartas en el asunto de verdad porque es que hay muchas personas enfermas hay personas que las aíslan las meten en cuarto a veces las aíslan entonces no sé hay demasiada 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 aglomeración el día a día y no sé no yo no los los métodos de sanidad en lo de la cocina no son los adecuados no son los adecuados no son los adecuados ok los alimentos vienen de otra parte me he quedado sorprendido con todos los testimonios que escuchamos el día de hoy pues después de este vídeo ya tienes una idea más clara de cómo está la crisis migratoria en temporada de invierno aquí en Chicago gente llegamos a la parte final de este vídeo espero que lo hayan disfrutado siempre antes de terminar los hago recordar que es súper importante que me sigan al tiktok instagram y facebook que voy a estar publicando mucho más contenido también es súper importante que te suscribas al canal para que no te pierdas nada de lo que se viene siempre voy a estar actualizando la información y subiendo mucho más contenido déjame un like déjame tu comentario que es súper importante estoy leyendo todos los comentarios su amigo Álvaro en una aventura más nos vemos en otra ocasión chicos si vienen a Chicago abríguense hasta la próxima chau chau la temporada de invierno no me deja mentir y aquí ya están alistando la icónica pista de hielo aquí en el Millenium Park lo que significa de que el invierno se viene con fuerza no me deja mentir